En su mejor momento, Pablo Guerrero se ha caracterizado por no hablar sobre su relación amorosa con la brasilera Ana Paula Consorte, sin embargo ahora se muestra en otra faceta y decidió hablar de ella en una exclusiva entrevista e incluso también mencionó a su hijo. Mi gordo tiene ojos verdes, está grande, es mi última chance para que me siga los pasos, expresó el capitán de la selección peruana. Incluso se vaciló a sí mismo y lanzó un singular mensaje tras dejar entrever que estaría dominado por su amada, con quien admitió que se plantó y que es bastante celosa. Claro que estoy feliz, ya tengo las marrocas así, expresó entre risas. Paolo Guerrero tilda de resentida Alondra García Miró por cambiarla tan rápido. Nunca antes visto, Paolo Guerrero ha decidido declarar para un diario local sobre lo que fue su relación con Alondra García Miró, relación que duró más de 5 años. Que sin duda, la hoja verde se llevó la peor parte al ver como Paolo en un 2x1 la cambió por la brasilera Ana Paula Consorte y embarazarse a los 3 meses de salir. Ante ello, Paolo Guerrero le pidió a Alondra que no esté de resentida debido a que él ya podía hacer con su vida lo que quiera, apenas puso punto final a esa relación. O sea, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere una vez que ya se paga, listo. Tú tienes derecho a hacer tu vida, tío, y la otra persona también tiene derecho a hacer su vida. Es lo más lindo, ¿no? Sí. Y estás con la posición tranquila. Y sin molestarse, sin que haya un resentimiento, sin nada, ¿por qué? Al final llegas, conversas con la persona y dices, bueno, no da, se terminó, cada uno hace su vida, cada uno, tú te vas por izquierda y uno por derecho. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.